La migración ha vuelto a ser foco de atención a partir de las recientes decisiones del presidente Trump dirigidas a detener la migración de musulmanes bajo el pretexto de combatir el terrorismo internacional y de latinoamericanos, principalmente mexicanos y centroamericanos, a quienes señala de usurpar trabajos a los estadounidenses. Para países como Guatemala, esta situación es particularmente dramática porque no se han hecho esfuerzos suficientes para formular políticas públicas que permitan generar oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos. Esto ha obligado a una importante cantidad de personas a abandonar sus hogares y sus familias en busca de mejores oportunidades. Aproximadamente el 90% de los guatemaltecos que deciden arriesgar su vida para viajar ilegalmente a Estados Unidos afirman que salen en busca de empleo o con la intención de mejorar sus condiciones salariales. Además, existe una importante cantidad de personas que abandonan el país para escapar de la violencia. Guatemala es un país que sin duda se verá afectado por las políticas migratorias estadounidenses. Las autoridades estiman que aproximadamente un millón 600 mil guatemaltecos viven en Estados Unidos y que cada hora, alrededor de 14 más, dejan el país. Organizaciones de migrantes consideran que existe un subregistro importante y que este dato podría ser mucho mayor. La acentuación del discurso anti-migrantes en Estados Unidos viene a sumarse a la intensa política de deportaciones que este país mantenía desde hace varios años. Solo durante 2015, las autoridades deportaron a un total de 105 mil inmigrantes ilegales guatemaltecos, una cifra ligeramente mayor a la reportada en 2014. Ante esta realidad, Guatemala no puede ignorar el problema social y económico que le puede representar la nueva política migratoria del país del norte y debe afrontarlo con proactividad y celeridad para mitigar el sufrimiento de millones de personas. Hoy en Dimensión hablamos con un grupo de expertos en migración sobre la nueva política migratoria de Estados Unidos y sus efectos para países como Guatemala. Iniciamos el programa Dimensión. En esta oportunidad queremos hablar sobre el tema de migrantes, sobre todo a la luz de las decisiones que ha tomado el nuevo presidente de Estados Unidos sobre este tema. Y para ello tenemos a la licenciada Marta Alto Laguirre, quien fue vicecanciller, y además miembro y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También el licenciado Pedro Pablo Solares, abogado y columnista de Prensa Libre. Y el licenciado Óscar González, miembro de AIM. Muchísimas gracias por estar en esta oportunidad. La migración siempre ha sido un tema en el caso de Guatemala porque obviamente tenemos la tragedia que algunos estiman que cada año, pues es posible que esto sea más grande de lo que dicen las cifras, pero se estima que 120 mil personas o guatemaltecos quieren dejar el país todos los años. Eso significa que más o menos cada hora 14 guatemaltecos intentan dejar el país, sobre todo para Estados Unidos, Canadá y México. Y del total, más o menos se estima que 44 mil posiblemente lo logra. Puede ser que estas cifras ya se hayan actualizado y sean muchísimo más dramáticas, sobre todo por el contexto que vive el país, que no genera oportunidades laborales y todas las crisis que hemos pasado. Pero este tema toma relevancia sobre todo por las decisiones que está tomando el recién estrenado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sobre todo con la retórica que ha utilizado en contra de la migración. Ya vimos que ha prohibido por completo la entrada de ciudadanos de siete países con mayoría musulmana y estamos todavía a la expectativa de lo que pueda pasar, digamos, para el caso de Guatemala y de Centroamérica en general, sobre todo con la construcción del famoso muro y las relaciones que se han venido dañando con México. Licenciada Alto Laguirre, ¿cuál es el escenario que se le podría presentar a Guatemala, digamos, sobre todo con la retórica que ha utilizado el presidente Trump y todas las iniciativas que al parecer tienen en mente y que podrían venir en el futuro? Yo creo que definitivamente los riesgos para los migrantes ahorita de intentar cruzar fronteras y llegar a Estados Unidos cada vez crece más. De hecho, como sabrán todos ustedes, el último año hubo más deportaciones desde México que desde Estados Unidos. Y llama mucho la atención que el señor Trump, que ignora muchísimas cosas, realmente no haya aterrizado en el aspecto de que México ya está colaborando con ellos para evitar el flujo de migración desde Centroamérica, sobre todo hacia Estados Unidos. Y ahorita tiene ese pleito también especial con México, ¿verdad? Con su radicalismo exponiendo, sí, con mucha necedad, la construcción de un muro que realmente no tiene sentido, es absurdo. Hay muchas áreas de esa frontera que ya tienen una barrera o una especie de muro, pues, algún tipo de freno ahí físico para el paso de los migrantes. Pero la realidad es que lo que, la solución es otra, ¿verdad? Es decir, el señor no está enfocándose en lo que sí sería una solución y que le saldría hasta más barato a Estados Unidos si quiere contribuir más al desarrollo de nuestros países en áreas donde realmente surge mucha juventud que no tiene oportunidades y abrir esas oportunidades. Realmente, los recursos que asignaron supuestamente al Triángulo Norte son mínimos, no creo yo que sean suficientes y, sin embargo, el señor Trump está insistiendo en un absurdo muro, no sé si por interés en la construcción o por qué. Se podría costar 25 mil millones de dólares. Así es, así es. Entonces, si usted se pone a pensar el daño de eso y, por otro lado, ¿cuándo se ha amparado la migración por un muro? Es decir, ¿por qué hay migración hacia Estados Unidos? Hay migración porque hay demanda de trabajo, de trabajadores. Si no hubiera esa demanda, nos iría la gente. Es decir, nuestra gente llega y sí logra, en general, encontrar trabajos allá, como si quieren, no con un gran salario, siete, ocho dólares la hora, pero definitivamente son personas con mucha vocación, con mucho interés de ayudar a sus familias. Mire, es impresionante ver a llegar uno y hablar con ellos y ver cómo viven muy limitados, sobre todo los primeros años, cuando se establecen en trabajos allá. Y uno les pregunta, yo les preguntaba, mire, pero ¿por qué viven en un trailer, por ejemplo? Verá, en áreas agrícolas, verá, en los lugares agrícolas. Y me respondían, porque a mí me gusta mandar el 70, 75% de lo que gano en remesa para mi familia. Entonces, esto nos puede afectar de una manera tremenda y a estas familias también. Es decir, ¿por qué escoger hacer eso cuando realmente, si sacan a nuestra gente, primero va a subir el costo y el monto de lo que producen en Estados Unidos? Segundo, en el área agrícola, muchas veces se quedan sin nadie que les trabaje y se pierde la productividad en frutas, en verduras, en fin, todo lo que es la parte agrícola. Entonces, realmente no es entendible la posición de este señor. Al final, ambos lados terminan perdiendo, tanto países como los nuestros, que es la única oportunidad que muchas veces nuestros con nacionales tienen de una oportunidad. Y Estados Unidos también pierde, precisamente por lo que usted mencionaba, digamos, por el hecho de que al final hacen una contribución a la economía de Estados Unidos. Licenciado, ¿hasta dónde pueden llegar realmente las medidas que tome el presidente Trump y que nos terminen dañando? ¿Podría llegar a algo tan extremo como lo que ha sucedido con estos siete países en donde prohibió la entrada completamente? ¿O para nosotros no se percibe que pueda suceder eso? Bueno, buenas noches. Yo creo que a mí me gustaría tratar de poner en este escenario un clima que debería de ser en Guatemala parecido al clima que tienen los analistas de primer nivel a nivel internacional y es que tenemos que estar a la expectativa realmente de qué es lo que va a significar la presidencia del señor Trump. Creo que él ha venido sorprendiendo cada vez más en los planteamientos que hace y ahora ya ejecutando esos planteamientos, lo cual ha dejado desnudada una equivocación, creo que se tiene que decir, de aquellos que pensaban que porque solo lo decía como candidato no lo iba a ejecutar cuando llegara la presidencia, ya que en los primeros cinco días tomó cartas directas sobre lo que él cree en el error que bien expone la embajadora Alto Laguirre, es una solución de seguridad para su país. Hay dos, yo lo veo como dos cuestiones separadas, los planteamientos del señor Trump. El primero de ellos, bueno, en el tema de migrantes que nos atañan nosotros como guatemaltecos específicamente. El primero de ellos, que es el tema del muro, ya sea el muro de construcción de ladridos uno sobre otro o los muros de tecnología que él vaya a querer implantar o a fortalecer la ya existente frontera muy segura que tiene Estados Unidos en este momento. Y el segundo, que a mí me preocupa aún más todavía, que son todos los contenidos que venían adentro de esas dos órdenes ejecutivas que impactan en las comunidades de adentro de Estados Unidos, donde ya vive gente. Ojo, porque se instaló una nueva lógica, y es como yo lo veo. La lógica es tener más recursos en calle para lograr más capturas, construir más cárceles y darles más financiamiento, estableciendo más fondos al sistema de justicia y darle un lugar prioritario en el sistema de justicia a las transgresiones fronterizas en la frontera del sur para lograr así mayores y más expeditas deportaciones hacia Guatemala y los países de Centroamérica. Que otra vez, ojo, a partir de la conferencia de prensa que dio el presidente Trump la semana pasada en el Departamento de Seguridad Interna, ya menciona como que a alguien le hubiera pasado el chivo que existe Centroamérica y que de Centroamérica es de donde viene la mayoría de los migrantes indocumentados que están ingresando ahorita a Estados Unidos. Ponerse en el radar de él es peligroso, ¿verdad? Gracias. Licenciado, usted que conoce de primera mano, digamos, el trabajo con la comunidad migrante, ¿cómo percibe, digamos, que las personas están tomando estas decisiones o estas intenciones del presidente Trump? Digamos, sobre todo porque entiendo que la organización a la que usted pertenece recibe a los migrantes y trata con ellos, digamos, en ese proceso de incorporación o reincorporación a la sociedad. Sí, efectivamente. Buenas noches. Bueno, nosotros somos una asociación de apoyo integral al migrante. Estamos desde el 2013 en Fuerza Aérea Guatemala brindando asistencia a los deportados que llegan a nuestro país. Bueno, últimamente yo creo que las personas ven el temor con el anuncio que da Donald Trump que va a ser el muro. Pienso que las personas lo van a pensar dos veces para poder agarrar camino. Ya no va a ser fácil como en los años pasados. Toman las decisiones rápidas y se van sin pensar el peligro del camino. Ahora lo van a pensar dos veces, pienso, para poder agarrar camino hacia Estados Unidos. Claro, sobre todo considerando el hecho de que además del muro también se había incrementado el costo de ir a Estados Unidos y se considera que el crimen organizado tomó bastante protagonismo en este asunto, sobre todo con el hecho de que los narcotraficantes, digamos, comenzaron a extorsionar a los migrantes y a hacerles pasar peligros sumamente graves, digamos, incluso encontrándose fosas de cientos de migrantes, digamos, que fueron asesinados por el crimen organizado y que eso ya generó de alguna forma una barrera para las personas que estaban intentándose ir allá. Pero vamos a discutir eso en nuestro siguiente segmento. Continuamos con Dimensión. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos somos muy distintos, pero tenemos algo en común. Necesitamos mucha energía y no queremos engordar. Daya Mineral es el multivitamínico que mejora tu rendimiento físico y mental sin hacerte aumentar de peso. Daya Mineral, para una vida sana y llena de energía. De Laboratorio Sabor. Sepol Resfríos, gracias a la combinación de esencias naturales de eucalipto, mentol y tomillo, alivia los síntomas de la gripe, descongestiona y relaja tu cuerpo. ¡Hola! Estamos aquí hoy para presentarles los nuevos sabores de Hawaiian Crunch. Con ustedes, Hawaiian Crunch con sal. Deliciosa nuez de macadamia horneada con sal. Hawaiian Crunch estilo japonés. Deliciosa nuez de macadamia con una crujiente cobertura. Quedan dependientes de nuestros próximos enlaces. Prueban nuestros nuevos sabores. Hawaiian Crunch, un crunch saludable. El deporte, donde se palpita minuto a minuto. Cada jugada, cada gol. Donde cada jugador da lo mejor de sí para que su equipo logre ser el vencedor. Con CACAF Beach Soccer Championship Bahamas 2017. Del 20 al 26 de febrero. Vívelo solo por 13 Visión. Seguimos innovando. Una cortina día y noche. Es elegancia y novedad. Combinación de franjas que nos permiten atenuar la luz. La cortina enrollable Duo. Es funcional y moderna. Protección contra la luz solar. Y una total privacidad. Esto y más en Chantú. Chantú. Boulevard Próceres 1041, Zona 10. Teléfonos 2385-3803 y 5206-1107. Mañana en Combate. Adiós, Guatemala. El especial de Renata en Río de Janeiro. Desde las 8 de la noche por Canal 3, el Súper Canal. Entramos al segundo segmento del programa Dimensión de esta noche. Hablando sobre migración y sobre los cambios que se podrían venir para Guatemala con la llegada del presidente Trump. ¿Cuál fue ese cambio o qué representó, digamos, el hecho de que se involucrara el crimen organizado en la frontera con Estados Unidos? ¿Y cómo afectó la migración, digamos, o la perspectiva que tenían los ciudadanos centroamericanos respecto a irse a Estados Unidos? ¿Realmente fue un cambio dramático o no, licenciado? A ver, yo creo que el ingrediente que vino a sumar todas las barreras, que vinieron a sumar todas las barreras que tiene el migrante en su emprendimiento migratorio, es el encarecimiento de los viajes que esas personas realizan. Vea, yo creo que es importante poner sobre la mesa el espíritu que uno logra percibir de las personas migrantes, de las familias. Y me refiero más a la gente de la ruralidad, que es con quienes yo he tenido más contacto, con quienes he tenido la oportunidad de tener más contacto. Uno no mira que ellos desconozcan los peligros a los que se enfrentan. Yo no percibo que ellos no sepan el peligro que existe, como equivocadamente creo yo es la visión institucional de Guatemala, que ellos creen que no saben a qué se enfrentan. Yo creo que la familia guatemalteca más bien está enterada de a qué se somete, pero tiene una necesidad tal de realizar el viaje que están dispuestos hasta dejar la vida en ese empeño. Entonces, en su momento el crimen organizado en México, ahora posiblemente más seguridad fronteriza, en su momento también cuando el presidente Obama fortaleció esa línea y fortaleció la frontera a lo largo de todo México en el programa Frontera Sur, se encareció el viaje, pero de las pláticas que hemos podido tener en las comunidades en los últimos días, ellos creo que no le están dando mucha relevancia al hecho de que ahora haya un nuevo cambio de políticas y creen que la migración va a continuar en la misma medida que había venido anteriormente, que era en un aumento estable. ¿Y se percibe algún incremento en el costo, digamos, que tienen que pagar a los coyotes o a las personas que usualmente los llevan? El incremento de costo se ha venido dando gradualmente, era la realidad, pero yo quería hacer un comentario en relación al tema de los riesgos. Fíjese que yo inicié la política de los migrantes cuando estuve en relaciones exteriores, es decir, realmente no había una política establecida, no había sistemas ni políticas activas de apoyo, tanto para llamadas telefónicas, para consultas en el área telefónica, los call centers famosos que nosotros los instalamos inicialmente. Yo fui a la frontera con México precisamente varias veces para ver las subidas al famoso tren a la bestia, ¿verdad? Y hablar con nuestra gente. Entonces sí pude enterarme de muchas cosas. Y sí le comento algo, pues, sobre todo en las mujeres, a mí sí me chocó mucho platicando con ellas que empezaban a tomar anticonceptivos en la frontera, porque en muchos casos ellas sabían que las iban a violar. Sin embargo, se tomaban los anticonceptivos y asumían ese riesgo también, ¿me entiende? Entonces, realmente lo que pasa es que la falta de oportunidad en Guatemala, lo que decía aquí el licenciado, la falta de oportunidad, por supuesto que tiene que atraer a gente que lo que quiere... Son gente dinámica, mire, son gente admirable. Yo tuve, por ejemplo, yo trabajé un contrato con Canadá para la llegada de nuestros conciudadanos a trabajos temporales a Canadá, y a mí me pedían, por favor, nos interesa que vengan más guatemaltecos, más que el resto de latinoamericanos, inclusive mexicanos, porque me decían, son la gente que mejor trabaja, que más entusiasmo tiene para el trabajo. Y ahorita, por cierto, poniendo el lado positivo, Canadá ha abierto totalmente y dijo, nosotros recibimos a todas las personas que no quieran ser recibidas por Estados Unidos. Entonces, tal vez pensar un poco, si persiste irse a algún lado, pues Canadá está más abierto y ahí no los van a perseguir, como sí está sucediendo en Estados Unidos. Pero mire, aquí estamos hablando de una circunstancia que realmente ha ubicado un conflicto también dentro de Estados Unidos, porque si usted ve, por lo menos 100 alcaldes se opusieron ahorita a la última decisión del señor Trump, de la persecución. Pero, por otro lado, del lado negativo, yo estuve viendo y desde hace varios años, o sea, desde el gobierno también anterior, fíjese que tienen pagos que le hacen a un sistema carcelario privado, ¿verdad? Que los, fíjese que les pagan y les exigen tener un cierto número de personas siempre detenidas, y personas, me refiero migrantes, tienen que tener una cierta cantidad de migrantes detenidos en esas cárceles. Entonces, hay una persecución muy dura, pero también hay estados que, como ustedes saben, Nueva York, uno de ellos, California, en fin, que sí han rechazado totalmente estas últimas decisiones del señor Trump. Entonces, sí, yo creo que esos estados y Canadá son una posible salida, o lo ideal, que ellos se estimulen para quedarse en su país y regresar los que están fuera a reintegrarse a nuestro país, pero además van a ser muy productivos. Entendemos que, en su caso, hay una experiencia personal, digamos, de por medio, digamos, en el caso de la migración. ¿Nos podría contar un poco al respecto? Sí, bueno, yo fui retornado forzado en el 2011. Agarré, bueno, me fui para Estados Unidos buscando mejores oportunidades y me quería superar. La razón, me fui en el 2000 y me retornó, y fui retornado en el 2011. Le voy a comentar sobre el costo que usted está haciendo la pregunta a la licenciada. En el año 2000, el costo del coyote o el cruce de la frontera era bajo, demasiado bajo. A comparación ahorita, hasta la fecha, los coyotes cobran 8 mil dólares, 10 mil dólares, hasta más, hasta 15 mil dólares. Ellos cobran ahorita para poder cruzar a las personas, y a veces no logra el objetivo la persona, pierde ese dinero, ya no lo devuelven. Entonces, a la persona, al regresar acá en Guatemala, llegan llorando porque dejaron impotecados sus casas o sus terrenos, o hicieron un préstamo como para poder irse a Estados Unidos. Y no se logró el objetivo. Las personas llegan llorando, llegan en shock, llegan en diferentes formas. ¿Cómo superar, digamos, el hecho de regresar al país y encontrarse con una situación de pronto hasta peor de la que, o en el momento en que se decidieron ir? ¿Cómo fue eso para usted? Pues fue impactante porque yo ya me había acoplado ya a estar en otro lugar. Y al llegar acá al país, vi cosas diferentes, incluso la falta de oportunidad de empleo, es muy bajo. Entonces, sí, me costó bastante, bastante acoplarme nuevamente al país. Y ahorita ya estamos otra vez nuevamente en el país, ya seguir luchando nuevamente. Usted ha tenido también mucho contacto, digamos, con las personas en Estados Unidos. ¿Cuál es, al final, la percepción que se pueda tener o el temor que puedan tener las personas, no solamente que los deporten, sino en la actitud que puedan tener los ciudadanos estadounidenses en general, digamos, con esta retórica de ver al migrante como una amenaza y, de hecho, como un obstáculo para el desarrollo de Estados Unidos? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, a partir de la semana pasada en la que se anunciaron las nuevas acciones ejecutivas, creo que hay que incorporar incluso un elemento muy preocupante, y es que el migrante, especialmente el hispano, fue perfilado como un peligro nacional para las comunidades estadounidenses. ¿Cómo lo hizo esto el señor Trump? Pues habló en la misma conferencia de narcotráfico, de crimen, puso, invitó y creo yo utilizó a 11 familias de estadounidenses que han perdido trágicamente hijos o familiares en manos de personas que en ese momento se encontraban en el país de manera irregular, que son crímenes abominables y yo no los defiendo de ninguna manera, pero eso lo hizo lanzando un mensaje en el cual no se distingue esas personas criminales de la mayoría, de la enorme mayoría de personas migrantes hispanas que llegan a ese país con una intención de trabajar, de superarse y de trabajar más que lo que trabaja una persona que no está en una condición irregular. Entonces, ahorita creo yo que sí es importante poner sobre la mesa ese elemento que Estados Unidos, su presidente, la Casa Blanca, está perfilando a los nacionales guatemaltecos que están ahí de manera irregular como delincuentes y la respuesta de país, creo yo, debe ser con base en ese argumento, enfrentar a ese argumento porque creo que están pisoteando la dignidad del guatemalteco, creo que están poniéndole un miedo irreparable a las familias. Vea que el otro día platicaba yo con un amigo de Todos Santos, él vive en el estado de Washington, cerca de Seattle, que es un estado progresista, pero él dice que los muchachos, los niños que van a la escuela están bajando en las calificaciones del miedo de no saber qué va a pasar, han perdido en alguna forma la estabilidad de su futuro y eso es una tragedia humana que a nosotros nos está tocando vivir en esta época. Bueno, incluso están circulando videos en donde hay algunos ciudadanos estadounidenses en donde les exige a la persona que está hablando español, por ejemplo, que hable inglés porque se siente ofendido, digamos, que la otra persona no esté hablando el idioma que él habla. Pero, licenciada, se nos ha terminado el tiempo en este segmento, en el siguiente segmento le damos la palabra. Continuamos con Dimensión. Sabemos que Camila es lo más importante del mundo y que harías todo por ella, pero ¿sabías que lo que le das de comer hoy formará las bases de cómo será en el futuro? Algunas fórmulas que conoces contienen sacarosa, la cual en exceso podría generar sobrepeso. Mejor dale Progress Gold, la fórmula completa con proteína de alta calidad y sin sacarosa, que la alimenta para que crezca sana, fuerte y sin riesgo de obesidad. Quítale un peso de encima. Progress Gold, apoya su futuro saludable. Chapintv.com Todo el entretenimiento al instante. En todo lugar puedes mantenerte informado con nuestros principales noticiarios. Telediario, Noticiete, T13 Noticias y TN23. Lo mejor de nuestros programas. Combate, nuestro mundo, expedientes. Disfruta de nuestras transmisiones de fútbol y programas de deportes. Área Grande, TLEDeporte. Ingresa desde cualquier dispositivo. Chapintv.com Esta prueba es para demostrarte cómo Fermodil actúa al instante. Una parte de la gota es absorbida para nutrir de adentro hacia afuera. La otra parte al instante recorre hasta la punta, incorpora cada cabello, lo ensambla y lo satura de brillo. Tú también prueba las ampolletas Fermodil y siente un cabello renovado desde el primer día. Fermodil, el padre de las ampolletas. La ropa ajustada puede provocarte una infección vaginal. Lo me cambe, comienza a aliviar ardor, comezón y mal olor desde el primer día. Si por primera vez tienes una infección vaginal, lo me cambe, el de las niñas bien. Me aceptaron, papá. Amores divinos. Y tú te puedes olvidar de todo. De todo. Amores menos de mí. Infinitos. Amores intensos. Hacemos todos nuestros horarios, nuestros dolores, nuestras trabas. Intentémoslo. Quisiera regalarte. Amores juveniles. Media vida. En febrero, enamórate de todo lo que veas aquí. Este domingo en Isabel. Se os acusa de sacrilegio y de haber secuestrado y asesinado al niño Cristóbal, vecino de la guardia, para vuestras prácticas heréticas. Claman venganza por un crimen fundado en bulos. ¿O es que alguien ha visto el cadáver del niño? La reina no puede tolerar que se desate el odio contra los míos. Isabel, los domingos, inmediatamente después de Expedientes. Continuamos discutiendo el tema de migración o de migrantes en el programa de esta noche. Licenciada Alto Laguirre, la interrumpimos en el segmento anterior. No tenga pena, no tenga pena. Realmente, mire, a mí me fascina y conozco mucho el tema. La verdad, le ha dado seguimiento, aún después de salir de Relaciones Exteriores. Cuando uno se identifica internamente, de corazón, con los migrantes, ya no lo deja. Yo creo que nos pasa con las personas y nos pasa con los temas y con la gente en general. Pero de las cosas que a mí me chocan del señor Trump, él es un radical, es un populista radical extremo. Entonces, sus decisiones, él generaliza los males, ¿verdad? No generaliza las cosas buenas, ¿verdad? Generaliza lo malo. Este señor, miren ahorita lo que hizo con los siete países de musulmanes. Él está condenando a todos los musulmanes. Cuando hay grupos de musulmanes que están favoreciendo precisamente la seguridad de Estados Unidos. Es decir, están en contra de ISIS, de los famosos ISIS, y con eso ayudan a la seguridad interna. Entonces, él ahorita está confrontando a todas las personas como que si a cada ser humano que agarráramos, de cualquier país. Porque yo me pregunto, ¿y en Estados Unidos no hay criminales? No sabemos a cada rato noticias de un sujeto que llegó con una pistola y se puso a matar a un montón de gente. Y entonces, es decir, él le achaca los crímenes, se escoge, ¿verdad? Los crímenes de los latinos o de la gente nuestra realmente que viaja a Estados Unidos y lo generaliza. Eso no se vale. ¿Por qué no generaliza la cantidad de impuestos que nuestra gente sí paga y la cantidad que produce para Estados Unidos? Es decir, eso no lo generaliza, ¿verdad? Solo generaliza lo malo. Es decir, es un personaje que él está acostumbrado probablemente desde niño a ser amandar, ya que se le obedezca absolutamente. Y es una persona muy radical, muy radical, muy extrema. Y, en mi opinión, efectivamente rompiendo con el supuesto alianza de Estados Unidos de protección a derechos humanos. Porque yo me pregunto, es decir, ¿se vale argumentar la seguridad general de un país para violentar derechos humanos de los individuos? Es decir, ¿es eso válido? Esa es una de las preguntas. Tiene razón él, claro que tienen obligación de asegurar, de tratar de limitar el terrorismo dentro de Estados Unidos, por supuesto. Tiene toda la razón. Pero la forma como la está haciendo, francamente, se aleja de cualquier avance, yo le diría, de la civilización occidental, que desde hace años hemos sido conscientes ya cada vez más del valor que tiene cada individuo. Los derechos individuales, ¿verdad? Ahí es donde yo creo que hay algo muy desagradable ahí. Y las falsedades que también molestan. Y, lamentablemente, no es un discurso que solo se maneje o lo maneje él, sino que en Europa también se están contagiando de ese discurso con algunos candidatos en Francia, en Austria, en Holanda, digamos, que están manejando ese mismo discurso en contra de migrantes, digamos. Y habrá que ver cuál es el efecto de lo que va a tener esto más adelante, digamos, en el orden mundial. Y, de hecho, la BBC sacó un dato interesante que de los países, de los siete países que el presidente Trump los vetó, muy pocos de ellos, o sea, son la minoría los que efectivamente son originarios, digamos, que han realizado un acto terrorista en Estados Unidos. De hecho, son otros los países e, interesantemente, no los vetó. No, habrá que ver las razones, pero Guatemala siempre ha estado pidiendo el tema del TPS. Lo ha tenido El Salvador. ¿Cuál es el futuro, si es que podría existir, digamos, la posibilidad de que se dé ese TPS en el futuro con estas condiciones? Y más aún, de que lo pierda, de hecho, El Salvador y los países que lo puedan tener. Bueno, yo creo que cuando huele a gato, camina como gato y se comporta como gato, como dice el dicho, es un gato, ¿no? Y en Guatemala ha habido mucha expectativa, que tal vez no va a pasar, que tal vez incumple sus promesas. No, hombre, veamos cómo se están configurando los gabinetes en Estados Unidos y ahí veamos cuál va a ser la política que van a tratar de instalar en el tema migratorio. Tal vez estamos hablando mucho del señor Trump, pero ¿y qué hay de las personas que él ha nombrado, como por ejemplo, para fiscal general, el señor Jeff Sessions? El señor Jeff Sessions es una persona que ha tenido un perfil que se le ha atacado mucho el tema de ser racista, ¿no? Y viene del estado de Alabama, que es uno de los estados más conservadores, con el historial de racismo más fuerte de todo ese país. Y en donde, dicho sea de paso, vive gran cantidad de guatemaltecos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas autoridades nuevas en Estados Unidos? Yo no creo que pinte para un buen presagio. Yo creo que ellos están instalando estas medidas y va a ser una cuestión de que los países que quieren hacer algún cambio en esa política logren negociar de una manera muy hábil, muy inteligente, muy profesional esos temas. No quisiera yo, tal vez, estar en los zapatos de cancillería en este momento porque la responsabilidad que tiene cancillería y el gobierno central de poner una postura de país es tremenda. Bueno, definitivamente sí podría decir que los esfuerzos que ha venido haciendo el país de solicitar este TPS, no hemos tenido oportunidad de ver esas cartas que mandó el presidente Morales al presidente entonces Obama pidiendo ese TPS, pero lo que se filtró en los medios de comunicación parecía más bien como una solicitud, como un rogatorio. El argumento de fondo era que otros países lo tienen y nosotros no. Y yo creo que Guatemala ha tenido momentos más lúcidos de diplomacia en el pasado. Recordemos lo que hizo el canciller Fernando Andrade Díaz Durán en la década de los ochentas en las que él implantó una política nacional diciendo nuestra orientación es democrática y no se prestó a un juego internacional que buscaba la ruptura y la intervención militar en Centroamérica. Miremos qué postura tomaron cancillerías como las del presidente Arevalo, por ejemplo. Son como las del presidente Arbenz, por ejemplo. Hemos tenido momentos de lucidez diplomática y yo creo que en este momento realmente lo que nosotros tenemos en nuestro haber, en nuestro activo, es la posición geográfica que nosotros tenemos que es un elemento de mucho interés, no sólo para Estados Unidos, sino para toda la región. Controlar los flujos de lo que pasa por esta región es más fácil hacerlo en el territorio guatemalteco, que es como el pico del embudo, a tener que instalar una gran fuerza de seguridad en territorios como el mexicano, por ejemplo. Entonces, si nosotros estamos colaborando de la forma como estamos colaborando con los intereses de seguridad estadounidenses, yo creo que solicitar a cambio, ojo, a cambio, un TPS para tranquilidad de familias, no como un incentivo perverso, sino para darle tranquilidad a hombres, a mujeres, a niños que ya viven en ese país, por el amor de Dios, no es demasiado que pedir. Pero, ¿por qué hemos fracasado reiteradamente en esa petición? ¿Por qué no se le ha dado Guatemala? ¿Y qué es lo que puede hacer Guatemala? ¿Ha sido un problema de cancillería, digamos, o es un problema de que Estados Unidos simplemente no ve que reunamos las condiciones para ello? Vea, yo tal vez sólo quisiera enfatizar que yo trabajé con el canciller Jorge Briz primero y con Ger Rosenthal después. Y francamente, la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores fue muy firme en cuanto a la protección precisamente y a las políticas en favor de los migrantes. De hecho, en los dos momentos de los dos cancilleres se solicitó de una manera muy bien fundamentada precisamente del TPS. Y de hecho, yo tuve una entrevista con el embajador de Estados Unidos de aquella época y le dije, mire, ¿cómo puede ser la exclusión que hacen de Guatemala cuando Guatemala sufrió los mismos daños, si quiere, del... ¿cuál fue el huracán aquel famoso? El famoso Mitch. Y entonces, ¿qué pasó? Y nos ha sucedido en posiciones posteriores. Y este embajador me comentó, me dijo así un poco irónico, no, pero mire, ahí tenemos al Salvador que nos ha ayudado con parte de soldados para ir a pelear con nuestras causas y Guatemala no manda soldados. Por supuesto, como se pueden imaginar, mi reacción no fue muy sana, sí me molestó muchísimo. Le dije, mire, perdone, pero ustedes condicionan, entonces intervino el canciller y él tomó la palabra y se arregló con el señor. Pero lo que le quiero decir es, sí ha habido persistentemente la insistencia sobre el TPS, ¿por qué la exclusión de Guatemala? Las razones son absurdas, pues, de lo que están argumentando. Entonces, yo tengo una impresión, yo creo que el TPS, este señor Trump, lo va a eliminar, punto. Es decir, él está tratando de sacar a la mayor parte de gente de Estados Unidos y yo creo que lo va a hacer. Pero hay un punto que yo quería comentar así rápido. Mire, yo creo que un ejemplo fabuloso de una política inteligente lo planteó la primera ministra británica, Teresa May, que acaba de llegar, fue la primera gran alta funcionaria que llegó a hablar con el señor Trump. Mire, su discurso fue, primero, sí coincidir con él en ciertos aspectos y le dio, bueno, algunos reconocimientos y todo, pero también y paralelamente, que me pareció interesantísimo, ella enfatizó la importancia, por ejemplo, de OTAN, es decir, la importancia internacional y se refirió cuando se fortaleció todo esto. En la época del señor Reagan y de la señora, ¿cómo se llamaba? ¿Tacher? Tacher, así es, la señora Tacher en Inglaterra. Entonces ella le decía, mire, es muy importante que siendo Inglaterra el país de más poder, así dijo ella, en Europa, y Estados Unidos en América, que se siga trabajando conjuntamente, pero seguir trabajando conjuntamente implica también ciertas relaciones internacionales, comerciales, etc. Entonces yo creo que ese tipo de pensamiento y de, si quiere, posicionamiento diplomático, es el que corresponde, dependiendo, claro, de la situación de cada nación, ¿verdad? Pero creo que eso es importante. Bueno, se nos ha terminado de nuevo el tiempo en este segmento, pero en el siguiente, creo que tenemos que discutir a fondo qué es lo que puede hacer Guatemala ante ese escenario, porque de lo que podemos concluir hasta el momento es de que una situación grave puede venir y tenemos que prepararnos. Continuamos con Dimensión. ¡Suscríbete al canal! Me ayuda a controlar mis niveles de azúcar para conservar siempre mi energía. Con Glucerna, sigue siendo tú. Porque todo el que ayuda, sale ganando. Vuelve el gran bingo joya 2017, a favor de la jornada de labio leporino y paladar hendido. Martes 7 de febrero, a partir de las 18 horas. Centro de convenciones Gran Tical Futura Hotel, Salón Tical. Donación, 175 quetzales con derecho a jugar toda la noche. Club Rotario, Guatemala de la Asunción. Si cuando tienes gripe siempre tomas lo mismo porque crees que nada funciona mejor, alivia todos los síntomas con el nuevo Next, una fórmula segura y eficaz. Además ahorras porque con Next solo necesitas una tableta cada 8 horas, en lugar de 2 cada 6. A la gripe y a la secreción nasal, diles Next. Incluso el papel de baño puede causarte una infección vaginal. Lo me cambe, comienza a aliviar ardor, comezón y mal olor desde el primer día. Si por primera vez tienes una infección vaginal, lo me cambe, el de las niñas bien. Last time we did this, you left. Last time was different. This time, no rules, no punishments. And no more secrets. Gran estreno en las principales salas de Alba Cinema. Consulte su página web. Alba Cinema, donde se vive la diferencia. En Doctor House. Infiltrado limpocítrico y no hay diferencia de fibrosis. Si supiéramos eso, no necesitaríamos un plan diabólico. Tranquilos, es legal. Te apoyo. Eres mayor para beber, eres mayor para hacer algo muy estúpido como tener un bebé. Ya basta o te romperé la nariz. Doctor House. Lunes a viernes, 23 horas. Aquí, en Canal 3. El Super Canal. Hola, oficial. Llegamos al último segmento del programa de esta noche discutiendo sobre el tema de migración. Los escenarios al final no se plantean nada positivo, digamos. Incluso está la posibilidad de que se le ponga un impuesto a las remesas, digamos, afectando gravemente, digamos, a muchísimas familias. Se calcula que más de cuatro millones y medio de familias dependen de remesas en Guatemala, lo cual es bastante, digamos. Incluso se puede aumentar los niveles de pobreza, de desnutrición, si es que se da ese escenario. Y esto, digamos, junto con el hecho de que no pueda llegar más personas y que regresen más. Entonces, ¿qué puede realmente hacer el gobierno ante esta situación? Seguir insistiendo por la vía diplomática pareciera que no nos va a conducir a muchos resultados, sobre todo con la posición intransigente que pareciera tener esta nueva administración. Y nuestro poder realmente de negociación, lamentablemente, no es mucha, digamos, siendo francos. Entonces, ¿cuál es realmente la vía por la que puede tomar el gobierno para poder afrontar este problema? Licenciado. Bueno, yo creo que habría que reevaluar el asunto y pasar primero por establecer el momento histórico que creo que estamos teniendo que enfrentar. No me cabe duda que en 50 años van a estar observando nuestras próximas generaciones qué hicimos nosotros en este momento ante el movimiento que significó Trump. Entonces, esto nos tocó en un momento difícil porque, lamentablemente, tenemos un gobierno central que es muy débil. No tenemos gobierno fuerte, digámoslo así. Entonces, yo creo que posiblemente una salida muy, muy beneficiosa que podría tener la presidencia, que es quien tiene que agarrar este tema, es abrir espacios. De alguna forma se ha tratado de hacer esa mecánica siempre de que el Ejecutivo salga con algún tipo de lucidez o de brillantez y la sociedad civil observante o criticando las acciones que toma. Yo creo que estamos en un momento más trascendental que eso. Yo creo que el presidente Jimmy Morales debe intervenir en este momento abriendo espacios para ver cuál es la posición del país, que se fortalezca con todos los sectores que estamos interesados en este tema. Que comprenda que las personas que critican o que intervienen o que opinan no es que quieran verlo a él fracasar. Es que, de alguna forma, están desesperadas de ver que el país se estanca en muchos sentidos y que el gobierno insiste en corregir la imagen mediática como única política. Entonces, en este momento, yo creo que Cancillería debería recomendarle a la presidencia la magnitud del problema que se tiene. Tenemos ahorita en Cancillería a un diplomático de carrera. Es una gran fortaleza, pero en alguna forma tiene una debilidad y es que él es una persona que conoce muy bien adentro de su institución, pero es joven. Hay otros valores en la diplomacia que han pasado por esa gran institución que tienen que darle más fuerza de país a este esfuerzo. Y debería de ser, creo yo, el momento para que todos los que nos interesa el país, y en especial nos interesa la gente migrante, podamos sentarnos a hacer algún diálogo y ayudar a esa Cancillería, ayudar al gobierno central a poder hacer una propuesta más fuerte, fortaleciendo el gobierno que ahorita es demasiado débil. Tal vez, Pablo, perdón, pero, perdón, como sé, pero, fíjese que, un poco en la línea de lo que usted decía, fíjese que yo veo con mucha preocupación que efectivamente el Ejecutivo, o sea, el gobierno, precisamente, ha dejado demasiado en manos de, por ejemplo, una Conamigua ciertas decisiones relativas a los migrantes. Y que me perdonen, pero la Conamigua sigue copada por la gente politiquera que siguen utilizando cargos públicos para su propio beneficio, no para el beneficio de los migrantes. Entonces, Carlos Raúl Morales, que es el actual canciller, es una persona excelente, una persona fabulosa que ha tenido una trayectoria, mire, increíble. Pero yo sí le pediría al presidente, asuman lo que usted decía, asuma el Ejecutivo el manejo de las políticas sobre migrantes en Guatemala. Y la política sobre migrantes principal, no solo mantener la seguridad y tratar de dar la mayor protección a nuestros migrantes, tanto los que están en Estados Unidos, que lo están haciendo abriendo nuevos consulados, etc. Pero que se pongan a pensar, la Conamigua, cómo está funcionando, cómo va a haber el voto de los migrantes para las próximas elecciones. Entonces, ahorita ellos quieren volverse más fuertes y más todo para buscar el voto precisamente de nuestros compatriotas hacia determinados partidos. Seguimos pervertidos por politiqueros, por María Santísima. Tenemos que cambiar eso y tiene que haber un liderazgo más claro desde el Ejecutivo. Esa es una realidad, pero muy, 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 muy gruesa, le diría yo. ¿Y qué sería lo que podría dar una solución? Mire, en mi opinión, qué rico que esta gente tan trabajadora y tan linda regresara contenta a Guatemala porque hay oportunidades de trabajo. Eso es lo que tenemos que enfocar. Dar un poco más de seguridad en las áreas, perdón, del interior del país, donde realmente sí hay mucha violencia, mucha inseguridad. Entonces, uno, seguridad, pero dos, realmente asesorías, facilitar financiamientos. En fin, abrir espacios para que la gente pueda colocar sus propias empresas, para que puedan abrirse, para que puedan, sí, también trabajar, establecer ahí pequeñas empresas que sí surgen y sí crecen cuando son efectivas y cuando son positivas. Y eso se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer en Guatemala y es lo que urge hacer, que puede nuestra gente regresar. Eso sí, se van a perder remesas indiscutiblemente. Y las remesas no solo afectan a la familia, sino van a afectar al país. Porque efectivamente es de los mayores ingresos que tiene Guatemala. Entonces, sí, realmente yo me siento un poco frustrada porque, como le digo, me quedé identificada mucho con el tema de la situación de los migrantes. Los conocí demasiado de cerca para que uno se olvide de eso, ¿verdad? Pero sí, un llamado de atención, señores, tomemos liderazgos ya y asumamos las responsabilidades que nos corresponden, tanto en cuanto a la diplomacia y la negociación y exigir el cumplimiento de ciertos parámetros de respeto a los individuos, pero paralelamente también impulsar un desarrollo en el país. El mensaje del presidente Peña Nieto fue, en medio de esta crisis diplomática que hubo, fue que iba a convertirse los consulados y todo el aparato que tiene montado México, digamos, en Estados Unidos, en defensa y en asesoría, digamos, de los migrantes ante la amenaza de lo que venía, digamos. Y fue un mensaje claro de apoyo, digamos, desde el gobierno hacia los mexicanos en ese momento. ¿Deberíamos esperar algo similar, digamos, del gobierno actual y cuál es la capacidad real que tiene de poderle brindar apoyo a los migrantes dentro del territorio estadounidense? Mire, ese es el tema que yo he venido tratando de influir, especialmente con Cancillería. Yo creo que es momento de que podamos decir que pasamos, que pasemos a otro momento en la negociación de este tipo de atenciones y que Cancillería empiece por hacer una cosa, y no sé cuál sea mi cámara, y me gustaría hablarle directamente a Cancillería, decirles, reconozcan que han tenido la dificultad de atender a las poblaciones migrantes y que no tienen presencia, porque muchas veces se dice, bueno, es que tenemos algunos errores y va más allá de eso, va mucho más allá de eso. El Canciller ha reconocido que dijo un millón seiscientos mil y después dijo dos millones cien mil el año pasado. No sé cuál de los dos datos realmente sea. Guatemaltecos que ha atendido Cancillería y les ha proveído un documento de identificación. Pero reconoce que hay entre tres millones ahora y tres millones y medio de guatemaltecos viviendo en ese país. Eso nos deja con una alarmante cantidad, por lo menos de un millón de guatemaltecos que están en Estados Unidos, en la doble sombra. El licenciado no nos dejará mentir que allá la gente no tiene certificado de nacimiento. La gente tiene una cédula falsa porque así se fueron. Y el gobierno durante décadas validó esas cédulas dándoles pasaporte y ahorita que entró el RENAP se quedaron sin documentos ni siquiera de Guatemala. Entonces, Cancillería en la actualidad está haciendo esfuerzos que creo que no se habían igualado desde hace mucho tiempo. Quieren abrir cuatro consulados, están a punto de abrir cuatro consulados y eso se aplaude. Es un excelente esfuerzo que era necesario. Pero creo que deberían de hacer ese reconocimiento, esa catarsis interna para salir al público. Es decir, hemos fallado en poder como Ejecutivo consolidar todas las oficinas de gobierno que deben atender allá. Consolidar los esfuerzos de RENAP, consolidar los esfuerzos de migración. Por el amor de Dios, ni siquiera tenemos cartillas de pasaporte en este momento. Si usted es salvadoreño, usted llega a un consulado y sale con el pasaporte ese mismo día. Si es hondureño, sale al día siguiente con el pasaporte. Guatemala está diciendo, ahí le llega en dos meses. Y a veces ni siquiera le llega. Entonces, un planteamiento honesto de parte del gobierno central es reconocer esa ausencia que se ha tenido como una debilidad de Estado, no una debilidad de funcionarios, sino una debilidad de Estado, y partir, a partir de ese momento, de la realidad del migrante guatemalteco. Licenciado, nos queda un minuto y cerramos con usted. ¿Qué, digamos, podría hacer el gobierno desde su perspectiva, incluso habiendo pasado con una experiencia personal, digamos, de alguna forma situación difícil que se le plantea a muchos guatemaltecos? Lo que le digo al gobierno es que genera más empleo para que las personas no agarran camino para otro país. Y si él genera empleo, estoy seguro el 100% que las personas no agarran camino para Estados Unidos, porque hay oportunidades y la seguridad también. La seguridad últimamente está bien, bien complicada acá en el país. Uno ya no puede salir a la calle así, nomás ya a la vuelta lo asaltan a uno. Entonces, lo que le quiero pedir a él es la seguridad y que genere muchísimo empleo para estas personas de bajo recurso. Al final, ese sería de alguna forma el sueño de que Guatemala pueda generar las condiciones para que nadie se tenga que ir del país y no que 14 personas estén intentando cada hora dejar el país. Es un sueño, pero sin duda alguna evitaría todo el drama, porque al final no solamente de remesas o de cuestiones monetarias, hay un drama detrás de todas las familias que se desintegran debido a este fenómeno y ojalá que no existiera. Pero bueno, eso es discutir también otros factores de desarrollo para el país y sin duda alguna hay que continuar en esa dinámica. Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias por sus aportes, de verdad. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias!